Hemos aprobado por una abrumadora mayoría en la Comisión de Economía el proyecto que corrige esta injusticia, que de alguna manera retoma la idea original del proyecto, que dice en relación que en aquellos estacionamientos accesorios de un negocio principal, ya sea un mall, un centro comercial o un supermercado, se repone el principio de gratuidad con un tramo inicial de media hora a todo evento, luego un tramo de 60 minutos contra el consumo de un bien o servicio desde un octavo UTM, esto es un poco más de 5.000 pesos mensuales, y ese tramo de gratuidad de una hora se extiende a otra hora adicional, es decir, a 120 minutos contra el consumo de un bien o servicio por hasta un cuarto UTM, es decir, del orden de los 11.000 pesos. Y por lo tanto, los consumidores podrían tener desde media hora gratia a todo evento hasta dos horas y media en relación al consumo. Y después de esas dos horas y media se empieza a cobrar por minuto. Pero además se corrige la norma que le incorporaba una carga procesal al consumidor para poder exigir la responsabilidad por pérdida, robo o daño al interior del estacionamiento porque ya no será necesario que el consumidor pruebe que el proveedor del servicio no contaba con las medidas de seguridad necesarias. Por lo tanto, le va a bastar al consumidor para probar que se produjo este robo, hurto o daño para que el proveedor del servicio tenga que responder por lo mismo. Nosotros esperamos que ojalá la próxima semana, a más tardar la subsiguiente, sea votado en la Cámara de Diputados y despachado al Senado. Y ahí espero que esta vez el Senado realmente se ponga al lado de los consumidores y no del lado de las empresas.